Saludos amigos y jodíau, esta es la oga de Januario de 2023. Este jodíau, China declara sobre el regalo de COVID-19 de infecta mal sano de clase A, de clase A. Gracias, ¿quién me estás? Bien, esta es la pequeña internacional flujo habeno. De ahí, gracias. Saludos amigos y jodíau. Saludos amigos y jodíau, ¿quién es la nueva flujo o pequeña internacional flujo habeno jodíau? ¿Se acuerdan? Latvia, Latvia. Y luego, el viaje es de Huaca, Polonia. Creo que es un buen día para la industria turística, para la China, para el mundo, ¿sabes? Hay más y más gente a gente, hay más viajes, hay más viajes, creo que todos están esperando esto, ¿sabes? Estos retanos que el Faris demandan que encuentran epidemia en el medio al pleno por en Irlanda, y es de la oga de Januario que han tenido prácticos, regadón de COVID-19 que el que infecta mal sano de clase A. Bien, esta es la respuesta. Me gustaría decirle que no tenía ya un plifo de que sea en prevención y regadón en el medio. Encontrar la epidemia por si los siglos y logó y organizó y que hay un grupo y medio de la chanjo de que sea responda a la política contra el COVID-19. Pues la otro modo, si no hay que votar por preventado y regadón de COVID-19, fócusados en el protecto de sano y preventado de seriosos casos. No va a decirle que el máximo de protectores vivos y sanos del pueblo y el mínimo de amigos influyentes de la epidemia sur, la economía y la sociedad disponible. ¡Gracias!